de estudios sobre la realidad económica y social del Uruguay. El economista Guillermo Tolosa había llegado para sustituir a Ernesto Talvi, que es nuestro actual canciller, y renunció Tolosa porque volvió al Fondo Monetario Internacional para trabajar sobre el análisis del impacto justamente de esta pandemia. Y en ese cargo entonces quedó el doctor en Economía, Ignacio Mullo, que nos ha acompañado muchísimas veces ya. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes acá. Bienvenido. Bueno, un nuevo escenario. Sí, en lo personal es volver a casa. Yo en Ceres trabajé durante casi 10 años, en dos períodos, desde el año 2002, plena crisis de 2002, empezaba a trabajar en Ceres, terminando mi último año en la licenciatura de Economía. O sea que las crisis te llevan a volver. Sí, el otro día hablábamos con Alfie lo mismo, ¿no? Parece que lo llevan momentos del país. Me acuerdo de lo que era aquel momento, imagínense para alguien que estaba recién recibido de Economista, vivir en ese momento, o sea, todo lo que estaba pasando en el país, muy diferente a lo de ahora, ¿no? O sea, grave, como tan grave, o incluso menos que lo que estamos viviendo ahora, pero económicamente y financieramente muy rico para un economista recién recibido. ¿Y otro mundo? Otro mundo, sí. Otro mundo. ¿Por qué aceptaste volver en esta oportunidad? Sobre todo en este contexto. Primero porque creo que Ceres tiene un rol fundamental en el país. Está fundado en el año 1985. Ceres nace con la democracia. Nace como una institución de estudios públicos en donde se genera información para la opinión pública, para mejorar el debate ciudadano en aspectos que consideramos críticos para el país. O sea, reformas políticas públicas que el país necesita para poder avanzar. Entonces, que haya una institución comprometida con una agenda de reformas que permitan el crecimiento, la estabilidad social, la mejora en la movilidad social, y que haya gente dispuesta a explicarlo para que la gente lo entienda y para que la discusión no quede reservada a los políticos en términos que la mayoría de la gente la ve pasar. O sea, ahí hay un rol de estas instituciones de estudios públicos en los que se ocupan justamente de transmitir a la información, traducirle a la información temas complejos, pero muy relevantes para el futuro del país. Entonces, yo estoy convencido que en este momento y hasta los próximos años es necesario que se pongan sobre la mesa en la discusión temas fundamentales para el país y que sean acelerados en urgencia ante la crisis económica que estamos viviendo y que para su recuperación y para lograr un crecimiento sostenido en el futuro el país va a tener que procesar reformas fundamentales en las cuales CEDES obviamente va a estar trabajando. Y que ha trabajado más allá de lo económico, ¿no? Temas vinculados con la seguridad pública, pero que a su vez hacen al desarrollo de la sociedad, por supuesto que la educación, pero también ahí con mucha profundización en los estudios para llegar a elementos que de repente como sociedad no teníamos claros hasta ese momento, ¿no? Sí, o sea, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el tema social siempre está, siempre estuvo, de hecho en el segundo periodo en el que yo estuve trabajando en CEDES que fue entre 2009 y 2013, yo terminé de trabajar en 2013 y después vuelvo ahora, siete años después, un foco era la seguridad ciudadana y la delincuencia juvenil específicamente, un tema crítico que se discutía mucho en aquellos años por el plebiscito, ¿se acuerdan? de la baja de la edad de imputabilidad, nosotros trabajamos muchísimo en ese tema y es un tema que sigue estando. Sí, me acuerdo aquel informe que decía, bueno, esto puede tener un efecto, pero si no tomamos otras medidas, va a generar después peores consecuencias. Y ahí estaba el tema de que analizar, bueno, impacto directo e indirecto que te puede generar y cómo a veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad, pero uno descubre esas cosas que a veces son intuitivas, pero a través de estudios, análisis, números, ciencia. No hubo reformas, pero tampoco soluciones para el tema y diez años después tenemos las cárceles llenas de esos jóvenes que... Sí, o sea, el problema está, no está en el foco de atención, pero está latente y muy duro. Aquella discusión, perdón, pero lo que decís fue muy hipócrita porque por un lado era, no bajemos la diputabilidad, pero cuando cumplen 17, 18 puntos están en la cárcel todos. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. No, y te iba a decir, esos años que no estuviste y volviste, los temas, más allá del momento puntual, histórico que se está viviendo, ¿son los mismos los temas sociales? Bueno, hay muchos que se han empeorado, hay otros que se han mantenido. Estamos hablando de temas, por ejemplo, la educación no ha cambiado prácticamente nada. Nosotros ya en aquellos años nos preocupaba muchísimo. Habíamos estudiado a fondo experiencias como la del jubilar, recuerdo, cuantificado los resultados, el éxito que había tenido en la medición de las mejoras educativas, ese tipo de educaciones, de instituciones modelos en algunos barrios de la periferia de Montevideo. La verdad que no, hay mucha expectativa. Se repitieron experiencias, esa repetición permitió ver que lo del jubilar no era un milagro o sí, pero que podía repetirse, que se podía repetir incluso en experiencias públicas, pero sin embargo ha quedado en eso, en excepciones. Sí, hay una agenda pendiente gigantesca en materia educativa que hay algunos puntos importantes que se tratan ahora en la ley de urgente consideración, pero hay otro gigantesco que va a haber que empezar a discutir y procesar, porque acá hay un tema importante. Los cinco partidos que están en la coalición de gobierno individualmente considerados, más allá de que esta preocupación que mucha gente pone sobre la mesa, ¿hasta cuándo va a durar la coalición? En estos aspectos es irrelevante, porque si uno se fija el programa del Partido Independiente, del Partido de la Gente, del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, del Partido Nacional, todos tienen cambios en la educación. Por lo tanto, el compromiso de cada uno de los legisladores que fueron electos por sus votantes ante un programa, implica una reforma educativa. Por lo tanto, la ciudadanía, instituciones como seres que representan a la organización civil, es una organización civil sin fines de lucro, que lo que busca es justamente reflejar la preocupación ciudadana. Este tema de la educación tiene que estar sobre la mesa, tiene que presionarse para que sí esté, porque está comprometido. Claro, mencionás la educación. ¿Cuáles son los otros puntos más importantes que se deberían abarcar desde el estudio económico y, por ende, también del impacto social? Sí, hay una agenda muy clara que yo le llamo agenda pro crecimiento, que es lo que se necesita para que el país recupere la inversión. Y eso va a ser fundamental a la salida. Recién escuchamos al Presidente de la República hablar del ejemplo que está haciendo Uruguay a nivel mundial, y lo estamos viendo cuando uno lee la prensa internacional, prensa especializada que pocas veces menciona al país de Uruguay, porque obviamente es un país chico, por ejemplo, el Financial Times. En estos días lo menciona como un ejemplo mundial del manejo de la crisis sanitaria. El otro día me entrevistaba el principal periodista de Bloomberg para América Latina y me empezó preguntando eso, o sea, ¿qué es lo que explica que Uruguay esté teniendo este comportamiento con el coronavirus? Y hay una multiplicidad de factores, pero el punto de que iba, que eso nos pone en el mapa nuevamente, pone a Uruguay en el mapa mundial como una gran oportunidad para poder atraer inversiones. El problema es que esas inversiones, ya sean del resto del mundo y específicamente de Argentina, que permanentemente estamos recibiendo interés de argentinos que no solo quieren venir a invertir, sino a vivir al Uruguay, porque lo miran como un país modelo, cuando van a ver en qué invertir, dadas las condiciones económicas del país, que hay que pararse previo al coronavirus, era muy difícil encontrar lugares donde invertir, donde haya rentabilidad, donde la inversión tenga un retorno. Y la verdad, porque por más que uno quiera, por más que uno vea un lugar atractivo para perder plata, nadie invierte. Entonces hay una serie de reformas fundamentales en materia económica, que va desde la apertura de la economía con mejor inserción internacional para poder colocar la producción en el exterior. Por ejemplo, la carne uruguaya, la mitad de la carne uruguaya, que es un sector dinámico que tiene potencial para crecer. Se vende a China y se vende con un arancel de ingreso del 12%. O sea, estamos pagando todos los años 120 millones de dólares a China por venderle carne. Entonces, ese tipo de reformas, que son esenciales, mayor apertura, eficiencia de las empresas públicas para que puedan realmente bajar los precios y generar, que es insumo fundamental para el proceso productivo, que son todos los servicios públicos, desde combustibles, energía eléctrica, telecomunicaciones, sean realmente baratos y no una traba. Hay muchas. Hay muchas cosas que uno viene escuchando yo, por lo menos, no Facundo, pero de los 80. Y bueno. Entonces, ayer tuvimos una reunión entre Vázquez y el ex presidente Vázquez y el actual presidente Luis Lacalle. No tenemos un problema en cómo procesamos las discusiones porque a veces hay cosas que el consenso no está tan alejado en lo discursivo. Así que parece haber, no hay visiones tan opuestas y, sin embargo, la pelota gira, gira y no se concreta nunca. Bueno. Entonces, no hay un problema metodológico en este país de cómo procesamos. Yo creo que tenemos un país modelo. Ayer, la imagen del ex presidente con el actual presidente es una imagen que pocos países lo ven en el mundo. O sea, tenemos una estabilidad política ejemplar y estabilidad social única en todo el continente. La verdad. Eso es lo bueno. Esto es un insumo muy importante, pero no alcanza. El otro día tengo un mapa que es impresionante desde México hasta Tierra del Fuego. Todos los países, en el último año, el único que no ha tenido una movilización masiva en las calles, previo al coronavirus, obviamente, no con manifestaciones, y muchas con muertes, ha sido Uruguay, el único país de toda América Latina que no ha tenido fuertes turbulencias sociales en el último año. Y eso valdrá para los inversores y para el potencial desarrollo del país. Entonces, tenemos ese activo. Lo que tenemos que impulsar, la ejecutividad de las reformas que tienen base de muchos acuerdos, mucho más profundos de lo que se cree, como ayer quedó demostrado. Y, en segundo lugar, tenemos un parlamento, y esto es muy importante, Leo, que hace 15 años no pasaba, que está comprometido con estas reformas que yo estoy mencionando. Porque también, no solo está la educación en los programas de los cinco partidos de la coalición, está mayor apertura del país con acuerdos comerciales más allá del Mercosur, está mejorando las empresas públicas, está mejorar el régimen laboral, fundamental, y combinarlo con recapacitación de personas para permitir que las empresas puedan contratar en este nuevo mundo, porque la verdad que ha quedado muy vieja nuestra regulación laboral ante las necesidades que hay hoy en el mundo del trabajo. Y si hay algo que va a dejar esta crisis, tengámoslo claro, es un foco crítico en el mercado de trabajo, en el empleo, y ahí va a haber que poner muchísima atención por parte del gobierno. Entonces, está, y están dadas las condiciones, así que muchas veces, y cierro la pregunta, esa falta de ejecutividad para llevar a cabo la reforma de la ciudad porque no tenía apoyo en el Parlamento. Ahora la tiene. O sea, no hay excusa. Ahora sí que están dadas las condiciones para que se pongan sobre la mesa y se lleven a cabo las reformas que el país necesita para potenciar esta inversión, tomada dentro de un ámbito de estabilidad social y política única en toda la región, y ahora un ejemplo también de manejo sanitario. Entonces tenemos, hay que ser optimistas. El tema es que hay que hacer cosas, muchas, muchas, y esas reformas son críticas, y en esas reformas Ceres va a estar trabajando para que la gente las entienda. Porque eso es lo que importa. Ahora, es una mayoría en el Parlamento ajustada y medio país hay que tomarlo en cuenta también, porque si no, eso que no tenemos manifestaciones la vamos a tener. Ese otro medio país también, también, comparte, como ayer quedó claro en la reunión con el presidente, comparte, diría yo, una gran parte de esa agenda. De hecho, el gobierno anterior, el presidente Vázquez, intentó avanzar en muchos de estos frentes. Intentó avanzar en mayor instalación internacional, intentó avanzar en mejor eficiencia en las empresas públicas, intentó avanzar en educación, al principio no pudo, porque no tenía el apoyo. Pero no es que, no crea que esa agenda es una agenda fundamental para el país, porque la realidad indica que hace cinco años que se va la inversión en el país productivo, hace cinco años que la economía no crece, hace cinco años que cae el empleo. Por lo tanto, y previo al coronavirus, paremos no, febrero, 10,5% del desempleo. La situación de la economía no crecía hace mucho tiempo, la inversión se iba, más allá ahora que vamos a tener esta inversión puntual fuerte de UPM ya acordada y procesada y negociada. Y con condiciones muy especiales. Con mucho tiempo, con mucho tiempo, o sea, pero el resto de las inversiones son las que hay que atraer y para eso hay que procesar esta agenda. Y qué trabajo, ¿no? Porque eso es algo que han mirado también en la Escuela de Negocios en Montevideo y han trabajado mucho ahí lo del futuro del trabajo y qué tanto Uruguay se está adaptando para eso. Eso va a ser un tema esencial que se ha acelerado enormemente con el coronavirus en todo el mundo. Esto es mundial, la preocupación por la automatización y ahí hay mucho para hacer en materia de capacitación. El INEFO va a tener que jugar un rol esencial y va a tener que mejorar mucho lo que ya ha hecho porque tiene recursos y tiene por delante una tarea titánica, vital para el país. Así que eso es crítico. No, recién hablás de la imagen que proyectamos al exterior que nos ha vuelto a poner en el mapa de alguna manera con todo lo que pasó con el crucero, con cómo se están adoptando las medidas sanitarias y eso está muy bien, tiene mucho valor pero después si mirás un poco con ojo crítico hacia adentro te das cuenta que la situación no sé si es tan estable como parecería en el sentido de que salieron hoyas populares en cuestión de pocos días. El Instituto de Economía de la Universidad de la República señala que las medidas son insuficientes y aporta también algunos números. Quería saber qué opinás en cuanto a esa otra cara, la cara quizás más interna de la situación del país y cómo se puede atacar desde el punto de vista económico. Primero que estas discrepanciones internas son un lujo cuando uno ve otros países. En todos los lugares tenemos problemas y tenemos claramente una crisis económica profunda, una caída muy importante de la actividad económica, muchas de ellas autoinducida por tener que cerrar, otra que no es tan autoinducida porque la situación previa al coronavirus ya era muy mala, entonces tenemos un punto de partida muy malo, tenemos un punto de partida fiscal muy delicado, 5% del déficit que condiciona partir con, para que entienda la gente, qué quiere decir 5% del PBI de déficit, que el gobierno gasta 100, recauda 80 al año, imagínense que te quedan 20 que no te alcanza y esos 20 hay que pedir prestado, el gobierno vino pidiendo prestado en el anterior mucho tiempo, la deuda que asume este gobierno pública es muy elevada, por lo tanto, y ahí ato con la pregunta, o sea, a la hora de generar programas de asistencia en esta crisis, de dar un paquete de ayuda, tenemos un condicionamiento muy grande que es la deuda con la que pagamos, que empezamos, porque esos programas hay que pagarlos, cómo se pagan esta asistencia, cuando uno tiene déficit, con mayor deuda, Uruguay se está endeudando, está haciendo bien, porque esta crisis en todo el mundo, menos en aquellos países que no tienen acceso al financiamiento, como lamentablemente es Argentina, donde la crisis es muchísimo más grave, pero donde hay acceso al financiamiento, como es Uruguay, y como es el mundo avanzado, se paga con deuda, el país endeuda, y se consiguen recursos, y esa deuda se paga en el futuro, lo más largo posible, pero obviamente, esa magnitud, esa deuda, va creciendo, va creciendo, y ahí entra a jugar lo que ahora nos hemos olvidado, porque estamos en una situación única y de emergencia, pero hay calificadoras de riesgo, está el grado de inversor, está la situación financiera del país, que en la nueva normalidad, el día de mañana, el año que viene, van a, rápidamente, van a sentarse con el gobierno, y le van a preguntar a usted, cómo van a hacer para asegurarnos que la deuda estas que están contrayendo la van a poder pagar, eso es la pregunta que nos van a hacer las calificadoras de riesgo, y está bien que lo hagan, porque es un trabajo. Esa sería la razón por la cual no hay una mayor inversión pública en... Sí, porque no hay recursos, hay que pedir los prestados, pero ya tenemos préstamos tan grandes que pagar, que es como la sábana corta esto en la economía, nunca alcanza para taparse todo. Algunos señalan que ya hay préstamos preaprobados que podrían impulsar digamos inversión pública. Se están usando, el tema que habría que pedir más, y el tema que hoy tenés una deuda de una magnitud muy grande, mucho más grande que el resto de los países que tienen grado de inversor. Uruguay tiene una deuda pública en magnitud comparable respecto al tamaño de la economía bastante más grande que el resto de los países que tienen la misma condición crediticia en el mundo. Tenés esa realidad donde tenés ese condicionante económico fiscal y por el otro lado una realidad donde a los pocos días tenés, ayer la gente de Techo contagizó 350 ollas populares. En algunas comen hasta 200 niños. O sea que estás hablando de 50.000 niños que en estos días se están comiendo en ollas populares. Lita, que es la representante del asentamiento del tobogán, me decía ayer, y bueno, para nosotros ya estaba brava antes de la pandemia de la enfermedad ni nos enterábamos. Pero ahora el problema es que a los pocos días nos dimos cuenta que en el barrio lo que se respiraba era que faltaba comida. La situación social, económica, es muy crítica, va a ser dura en los próximos meses, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes también que va a ser muy difícil volver a la situación inicial previo a la crisis como un rebote de una pelota de ping pong que vuelve al mismo lugar porque ya el mismo lugar aquel de febrero, de fines del año pasado era muy delicado. Muchas empresas estaban en la cuerda floja, en el borde del abismo y al haber estado cerrado todo este tiempo hace difícil que puedan reabrir muchas de ellas y las que abren es muy difícil, casi imposible diría yo que contraten la misma cantidad de trabajadores. O sea que esa recuperación en B que habíamos hablado está descartada. Por lo menos es muy poco probable que así sea la recuperación va a ser lenta y para que se concrete va a requerir reformas en la línea de las que hablábamos hace un rato para que se generen las condiciones para que haya inversión productiva rentable en el país. El Estado no puede subsidiar indefinidamente a que estas empresas mantengan a los trabajadores porque tampoco volvemos al punto no hay recursos. Ahora Nacho vos creés que si eso ocurre cuando termine el proceso podemos terminar más arriba que lo que estábamos hasta el 2019. Así terminamos la nota con un... Es un proceso lento que implica que estas reformas que el Parlamento apoya entonces vamos a poner los condimentos para los cuales se puede ser optimista. Un Parlamento que tiene un 60% de sus integrantes que apoya estas reformas y el otro 40% de los legisladores en parte las apoya y en parte no. Son necesarias y más urgentes que nunca ahora con esta ley. No están todas en la ley de urgente consideración. Hay una parte que falta mucho más que eso por discutir y por procesar. Son el ingrediente fundamental para que vuelva la inversión que ve en el país un lugar muy atractivo por la estabilidad social y la estabilidad política y el manejo sanitario que tiene. Todo positivo estoy diciendo. Ahora tenemos que procesar esa reforma para que haya de nuevo rentabilidad para invertir que venga la inversión contrate trabajadores y la economía vuelva a entrar en un ciclo expansivo de crecimiento como el que no tenemos desde el año 2014. Por ahora el modelo para que vengan inversiones es de darle todo que no paguen impuestos que tengan zona franca y sí porque si no no dan los números los costos han subido tanto no solo los laborales sino los regulatorios hay un tema regulatorio general no solo laboral en todos los ámbitos que duplica los gastos que a esta altura es insostenible es un lujo muy gigante que el país no se puede dar en este momento que conspira justamente contra los otros rubros de costo que es el salario que se puede pagar al trabajador o contratar a un empleado más hay un paquete de reformas por delante vitales para que esta recuperación se termine de materializar pero los ingredientes están estamos muchísimo mejor que otros países para salir de esto hay que aprovecharlo siendo consistente con esta reforma y que sean creíbles para que la gente tome decisiones acorde a esa agenda Bien ya un poco lo mencionaste con lo que te señalaba Juan pero quería saber qué es la valoración que vos haces de la automatización del trabajo que en grandes líneas serían máquinas que reemplazan el trabajo que antes hacía una persona hablamos de aceleración de procesos en el medio de esta pandemia pero concretamente en el corto plazo ¿cómo podemos ver que las máquinas van a venderse más en nuestra vida y en nuestro mercado laboral? Por ejemplo en países como China que están adelantados en el tema de la pandemia se puede ver ya normalmente en los restaurantes o en los hoteles robots que son los que atienden las mesas ¿y eso podría llegar a Uruguay en el corto plazo? Bueno fíjense que ¿cuánto sale? 8 mil dólares sale un robot eso es lo que están usando ahora mucho en China que claro que es pero para una gran cadena de hoteles no es un costo para llevar por lo menos a la habitación un pedido que hace un huésped sin tener el riesgo de acercarse hoy se está usando no cobra no se embaraza hoy se lo está usando mucho y es solo un ejemplo porque no hay que pensar en un robot que se mueve así hay que pensar hay que pensar en procesos automáticos dentro de una computadora que hacen cosas que hacían personas ¿y qué hacemos con las personas que hacían esa tarea? Bueno ese es el drama que estoy diciendo que es fundamental y que obviamente la única solución mágica no hay es muy compleja que es recapacitarla para que puedan hacer otro tipo de tareas que hoy no sean automatizables y ahí está la clave es una frase muy linda que escuchaba que leía hace unos años en la revista The Economist que decía si usted está aburrido en su trabajo porque hace todos los días lo mismo empieza a preocuparse o sea el trabajo rutinario es el que se aceleró la automatización y va a seguir siendo de hecho nosotros en el IEM en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo en donde voy a mantener mi cátedra de Economía voy a seguir siendo catedrático y profesor de la Universidad de Montevideo profesor titular de todas las materias de Economía de la Escuela de Negocios hicimos un estudio que mostramos en cada uno de los sectores productivos del Uruguay hoy los empleados que están en cuáles se ha acelerado la automatización justamente por el confinamiento en cuáles su demanda se ha visto muy débil porque por ejemplo en los sectores hoteles restaurantes están complejos por el tema justamente del coronavirus ¿cuántas de esas personas cumplían tareas automatizables? y es mucho estamos hablando de más de 300 mil personas ocupadas previo al coronavirus que realizaban tareas que eran fácilmente son fácilmente automatizables esto no quiere decir que no van a tener trabajo de esas 300 mil personas quiere decir que van a cumplir muchas de esas tareas que se pueden automatizar ¿cuánto te parece que puede llevar eso en nuestro país? y depende del sector hay sectores que los que compiten con el resto del mundo no tienen alternativa los que están subsidiados como por ejemplo el transporte colectivo tienen otra flexibilidad para trasladar a precios el pago de trabajos que pueden ser automatizados y salen mucho más baratos automatizados por lo tanto depende de la realidad de cada sector y es muy complejo porque estamos hablando del trabajo que no hay sustituto al trabajo a nivel de políticas sociales la renta básica que tanto se habla en el mundo para sustituir al trabajo ante este problema tiene el gran problema el gran limitante que no genera esa satisfacción personal de estar contribuyendo en un trabajo y eso está estudiado que es muy importante que tener la plata no es lo mismo que uno se la gane entonces ahí tenemos un gran desafío por delante bien, gracias mucho muchísimas gracias un gusto tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando sobre uno de los sectores justamente más perjudicados a nivel mundial por el tema del COVID-19